Este lunes, el Príncipe Felipe y el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, han inaugurado la línea de AVE Alicante-Madrid. Rajoy y el Príncipe Felipe, acompañados por los ministros de Fomento y de Exteriores, Ana Pastor y José Manuel García Margallo, han viajado en la nueva línea que conecta Madrid con Alicante. Durante el trayecto han realizado una parada en Albacete, donde les esperaba la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. Y más tarde, en Villena, ha subido a bordo de la AVE el presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra. El convoy ha sido puntual, salía de Madrid a las 15 minutos y llegaba a Alicante a las 12 horas y 44 minutos. En su llegada a la capital alicantina, don Felipe ha descubierto una placa conmemorativa de la puesta en marcha de la línea, donde se han podido oír las quejas de un grupo de personas que se han concentrado en las puertas de la estación. Re-iniciará el martes la explotación comercial para viajeros de este AVE, que unirá Madrid y Alicante en dos horas y 20 minutos. El convoy saldrá desde la capital y pasará por Cuenca, Albacete y Villena para finalizar su trayecto en Alicante. El servicio arranca con nueve frecuencias diarias por sentido, lo que supone una suma de 6.300 plazas al día.